Así los podemos intercambiar. O comprar más barato, así ahorras. Vender, comprar o intercambiar. El chiste es gastar menos. Yo hago carteles para que todos se enteren. Este tianguis de libros no tiene que salir tan bien como la fiesta de fin de año. Es muy fácil. Usted también lo puede hacer. Con la Asociación de Padres de Familia y los Maestros de la Escuela, organice un tianguis de libros usados. Compre, venda o intercambie y ahorre. Profeco, informa y protege al consumidor. ¡Gracias!